Eso es lo que se llama La ciudad cubana Que se llama Colet Corre, corre, corre Mira Llegó Colet Corre, corre, corre Mira Llegó Colet Ya se comenta en La Habana El que llame Colet Con esta banda cubana Que se llama Colet Todo el mundo nos conoce Y lo disfruta muy bien Mi ritmo aquí te arrebata Porque me suena muy bien Corre, corre, corre Mira Llegó Colet Ya se comenta en La Habana El que llame Colet Con esta banda cubana Que se llama Colet Por Villa Clara me llaman La Santiago de Río y Matanzas Y me cole Camagüey Corre, corre, corre Mira Llegó Colet Este es el Valle de Los Corjos Los Corjos Oye Te gusta eh Ya me colet Oye Que me colet en La Habana Y yo lo se Ya tu lo ves Ya me colet 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 Yo soy colet Oye Pero que rico y que bueno Los goza usted Colet, colet Colet por aquí Colet por allá Colet los tengas Yo soy colet H pa ti H pa mi H H Colé, colé, yo traigo rumba, yo traigo salsa, yo traigo sabor Colé, a que lo sepa mi gente, yo soy colé Colé, colé, pero qué rico nena, pero qué rico Chester Café, oye que yo sé que a ti te encanta Colé, colé, ponte la pila mami, ponte la pila Chester Café Corre, corre, corre vida, llego a poder Corre, corre, corre mira Corre, colé Chester Café Corre, colé Corre, colé, colé Corre, colé Corre, colé Corre, colé Corre, colé